Buenas tardes a todos. Bienvenido de nuevo a la Sala ARSIS, tercer día de Open Expo Virtual Experience. En el día de hoy os voy a recordar la jornada que vamos a tener. Ahora a las 4 tendremos a Miguel de Vaz entrevistando a Gerardo Bustos, Pretel. La charla se titulará Administraciones Públicas Innovadoras. Luego Laura Raya tendrá una ponencia titulada Análisis y Visualización de Datos Científicos a través de la red virtual. A las 6 Miguel Estapé nos contará Héroes y Villanos de la Transformación Digital de la Administración en tiempos del COVID-19. Y para finalizar a las 7, Alberto Gómez Toribio con Defi y los Felices Años 90. Recordaros que las charlas tendrán una duración aproximada de 30 minutos, dejando 10 a 15 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas, las respuestas las tendremos en vivo, pero las preguntas las podéis ir poniendo en la pestaña a la derecha del todo que tenéis Q&A o levantando la mano y a lo mejor os podemos dar espacio para preguntar directamente dentro del escenario o a través del chat. Lo que os sucede es que a través del chat a veces que no os vemos y es un poco más difícil. No obstante, siempre queda que al final de las charlas los ponentes se irán a una mesa virtual denominada Q&A, donde también podéis interactuar con ellos y hacerle más preguntas si queréis. Por último, recordaros que entre charla y charla disponéis de unos 15 minutos para hacer networking de las mesas en las que estáis. Solamente tenéis que activar vuestro micrófono y cámara para que los demás os puedan escuchar y vean. Bien, para dar inicio entonces a la sesión de hoy, invito por favor a Miguel y Gerardo, si podéis subir al escenario, activando vuestro micrófono y cámara. Ahí te tengo, Miguel, el micrófono. Bueno, perfecto, falta Gerardo. Buenas tardes. Un segundo que a lo mejor tengo que activar yo a Gerardo. Ahí está Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes Gerardo, ¿qué tal? Bueno, como os decía, la charla de hoy, Administraciones Públicas Innovadoras. Miguel Debas es fundador del Club de Innovación, portal de referencia en innovación para la administración pública, administración electrónica y Gerardo Bustos es subdirector general de información, documentación y publicaciones del Ministerio de Hacienda. No robo más, me bajo del escenario y aquí os dejo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a los asistentes, a los atreveres y a los que se puedan sumar para visionar después esta sesión. Quiero especialmente dar las gracias a Filipe Lardín. La verdad es que para mí lo conocí el año pasado en su gran evento y fue un descubrimiento que me ha servido para, he aprendido mucho con él y me ha servido para desarrollar cosas nuevas. Y esta misma sesión que estamos haciendo hoy, este proyecto del Open Expo Virtual, pues también es una referencia para nosotros que nos va a servir de guía para el futuro. Nosotros hacemos el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, que Gerardo conoce muy bien, y nos aprendimos mucho del Open Expo para realizarlo y para que fuera un éxito este mismo año. Bien, nosotros queremos hablar de Administración Pública. Cuando al perfil del público del Open Expo, posiblemente lo de la Administración Pública les va a sonar un poquito a sano, como suele pasar con la gente. La gente tiene relación con la Administración muy puntual y no profundiza en cómo funciona, qué es lo que está pasando, cómo la Administración se transforma. Y de hecho, cuando hablas de innovación y transformación, y administración pública, perdón, la gente se extraña y dice, eso es imposible, innovación y administración. Hablar de Administraciones Públicas innovadoras, de la innovación en la administración, pues contamos con Gerardo Bustos. Gerardo Bustos es para nosotros un referente, está en el Ministerio de Hacienda, ha participado desde el Ministerio de Hacienda, cuando también ha sido parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, o del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y conoce las administraciones y muy en especial la Administración General del Estado. Él es una persona que nos ha acompañado en muchas ediciones de nuestros congresos, tanto en el Archivo de Documentos de Educación y Servicios Públicos, participando en el Comité de Programa, y nos ha aportado mucho conocimiento, muy buena información, y bueno, te tengo que agradecer, Gerardo, que es parte del éxito que podemos tener en nuestros eventos, dirigidos para la Administración y siempre de forma gratuita para todos los responsables de la Administración. Y como tenemos aquí, pues vamos a empezar para que nos cuentes qué está pasando ahora. Vamos a empezar por el tema que ha sido uno de los referentes en cualquier evento de estos tiempos, que es hablar del COVID y cómo nos ha afectado, y cómo esto también nos va a llevar a potenciar ese cambio y esa transformación en la Administración del Estado y en otras Administraciones. Entonces, estamos saliendo de una situación complicada, compleja, y esto yo creo que nos ha llevado a plantear que ha habido cambios, que es inevitable, pero esto supone también que la Administración, en especial parte de la Administración electrónica, parte de teletrabajo, etcétera, va a cambiar mucho. Bueno, cuéntanos un poco cómo has visto tú, desde tu posición, esta crisis. Bueno, esta crisis, visto desde la parte, es decir, si nos abstraemos de lo que es una epidemia con unas situaciones graves y una enfermedad y fallecimientos y tal, es decir que si salimos de lo que es eso, lo que ha sido, nos metemos lo que es en la gestión, realmente ha sido una prueba de fuego para lo que es Administración electrónica. En el caso de que si no hubiera habido Administración electrónica, hasta el nivel que la tengamos desarrollado, y hemos visto que realmente está bastante desarrollada, si no hubiera habido esa Administración electrónica, el confinamiento hubiera supuesto un ataque y vámonos. O sea, y ya volveremos cuando se pueda, ¿no? Entonces, todo lo que se haya hecho en estos momentos, estamos hablando de una figura como la gestión de los ERTE, que ha sido, digamos, una pieza fundamental en el tratamiento de la crisis económica, es pura Administración electrónica, por ejemplo, ¿no? Y además salgo una figura nueva de la noche a la mañana, por poner un ejemplo así como muy concreto. El resto de las Administraciones, todas han estado funcionando al nivel que han podido y los medios que se han podido, teniendo en cuenta que además ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, que de pronto un día cerramos y decimos, vamos a responder con Administración electrónica como se pueda y esto no se pueda, ¿no? Y ha habido, bueno, pues un funcionamiento de lo imprescindible. Bien, esto digo que es una especie de test de estrés para la Administración electrónica, una prueba de fuego, esto no se podría haber organizado, porque dice, vamos a hacer un simulacro y tal y este simulacro de tres meses y con esto, claro, es imposible, ¿no? Entonces, por el costo que tiene. Pero, claro, como ha ocurrido, entonces lo hemos visto y entonces lo que es un, digamos, yo creo que el balance es positivo, ha funcionado, se ha mantenido un hilo de funcionamiento mínimo bastante aceptable, y se ha generado un cambio de cultura y probablemente eso será uno de los aspectos que más iremos viendo en los próximos tiempos, porque toda la barrera cultural que tenía la Administración electrónica, en la Administración electrónica teníamos unas leyes que las impulsaba, había unas herramientas, teníamos más o menos todos los ingredientes, o casi todos, menos el planteamiento cultural, ¿no? Es decir, la reacción al cambio, esto es muy difícil de vencer en un cambio de paradigma como es la Administración electrónica. Y es que esa barrera cultural, ese cambio cultural, de alguna manera se ha producido, porque yo siempre pongo el ejemplo, digo, hombre, cuando alguien se opone mucho a esto del teletrabajo, de la Administración electrónica y tal, dice, dile, y es del sector público, y digo, dile que ha seguido cobrando su nómina gracias a que la Administración electrónica ha funcionado y el teletrabajo ha funcionado durante este tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí le invitamos a que sea un poco sensible al cambio cultural, ¿no? Sí. Oye, entonces, ¿esto que ha pasado, cómo nos afecta en esa transformación digital por la que tanto los innovadores públicos, tú y tanta gente lucha, a veces contra corriente y contra los propios sistemas? Bueno, precisamente esto yo creo que es lo que he comentado, lo que nos va a ayudar es a que sea un poco menos contracorriente, ¿no? Estamos viendo ahora como los péndulos, y más en este país que es muy pasional, los péndulos se van a un lado totalmente y después luego se van al otro y vuelve. Entonces, yo creo que encontraremos el equilibrio, ¿no? O sea, porque digamos el exceso ahora mismo de decir, vaya todo electrónico, teletrabajo y tal, sería tan negativo como sería negativo el poner barreras y no seguir este camino, ¿no? Pero lo bueno, como decía antes, es que este cambio cultural nos va a ayudar a digerirlo, a entenderlo bien, a superar esas barreras que había. Realmente hemos salido adelante. Yo creo que el balance es muy positivo porque la alternativa de no haber tenido en marcha lo que tenemos en marcha la administración electrónica, la alternativa era a cero. Es decir, el apagón total, ¿no? Realmente hubiera sido inviable, hubiera tenido que seguir saliendo mucha más gente. Pensemos, ahora mismo, en frío, la debida es que se han ahorrado y la gestión económica, digamos, que se ha ahorrado gracias a la administración electrónica, ¿no? Es decir, la alternativa a esto hubiera sido mucha más gente saliendo porque era totalmente imperioso, era imprescindible, con lo cual más contagios, más riesgos, más fallecimientos, más, digamos, mayor la pandemia, ¿no? El efecto de la pandemia. Y, económicamente, pues otro parón. Es decir, si ahora ha habido un cierto parón, sobre todo aquellos negocios que solo se sustentan en lo físico, pensemos que ha habido un parón total, por ejemplo, en el tema restauración, un parón total en el tema turismo, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros muchos negocios que han seguido funcionando porque han funcionado electrónicamente, ¿no? Entonces, digamos que ese daño económico hubiera sido infinitamente mayor sin esta administración electrónica. Y ese es el balance que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido, ocurre como en nuestra vida, ocurren cosas. ¿Qué es lo que sacamos de ahí? ¿Cómo se gestionan? Es decir, nos va a ocurrir cosas en la vida, nos ocurren todos los días, enfermedades, imprevistos, accidentes, todo. Y ocurren a todo el mundo. Y unos se ahogan más y otros se ahogan menos, ¿no? Es decir, la variación es la capacidad de gestión que tiene la persona que le sucede cualquier acontecimiento. Y esto es como país, digamos, que hemos gestionado el acontecimiento y yo creo que ahí es donde digo que eso, esas cosas que nos han pasado, tiene un balance positivo. Hemos gestionado, hemos salido adelante, hemos salido bien. Y sobre todo una cosa, hemos aprendido muchísimo que hay que aplicar ahora a partir de ahora. De aquí hemos sacado unas lecciones tremendas, ¿no? Y más que iremos sacándolo. No voy a caer el pensamiento de decir, a ver si aprendemos y tal. Estoy seguro que hemos aprendido muchísimas cosas y además que cada vez que pongamos en la mancha era, bueno, pues es que está... Y además, yo creo que haremos las cosas pensando en que la pandemia puede ocurrir. Es que hasta ahora era algo desconocido. Esto no ocurría, ¿no? Hacemos simulacros de incendios, pero no hacemos simulacros de pandemia. Ahora hemos vivido un enorme simulacro de pandemia y sabemos que puede ocurrir. Entonces, ahora seguro que nos preparamos pensando en que esta posibilidad existe, ¿no? O sea, que la hemos vivido. Y ese es el gran... A ver, el tema del teletrabajo, que ha sido un poco el cambio radical, sobre todo en el mundo de la administración, era algo que se veía como muy lejano, muy casi imposible, inaccesible. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo se ha vivido? ¿Y qué perspectivas le ves a corto y medio plazo al tema del teletrabajo? Bueno, para empezar, hay que decir que lo que hemos hecho no es teletrabajo. Se ha hecho teletrabajo en algunos casos, pero en muchos de ellos ha sido eso que llamamos trabajo a distancia y otros ha sido flotar sin saber nadar, es decir, sobrevivir como se ha vivido. Bueno, dentro de eso, es decir, porque lo que sí que ha habido es muchísimo voluntarismo, ¿no? Y un cambio de cultura. Estamos acostumbrados a medir nuestra presencia física como sinónimo de decir este ha trabajado ocho horas. Es mentira. Este le hemos controlado que estaba ocho horas. Pero bueno, llevamos siglos creyéndonos que esto es así, ¿no? Y admitiendo esa... Ahora hemos visto como la gente desde su casa con distintos escenarios. Unos con portátil y móvil, con lo cual... Y habían hecho ya teletrabajo de alguna manera, porque al tener portátil y móvil lo has hecho, con lo cual esto ha sido muy fácil y realmente se han enganchado a lo que sería teletrabajo, ¿no? Otros con su ordenador de casa. Pero su ordenador de casa peleándose porque el niño, el hijo tenía también problemas que la clase también era virtual, había que repartirlo y el marido y tal. Quiero decir que con una especie, digamos, de organización familiar para afrontar esto y haciendo todo lo que han podido con ese ordenador de casa porque no había otros medios, ¿no? En otros casos, sé que han llevado el ordenador de sobremesa del centro público, se lo han cogido y se lo han puesto en su casa, ¿no? Para que tuviera... Acaso de eso. Quiero decir que la respuesta ha sido muy variada, ¿no? Pero gran elección es... Una, si lo organizamos bien, podemos hacer teletrabajo, esto se ha demostrado. Y dos, la gente, si le das la responsabilidad, no hace falta estar midiéndole, le das una tarea y se ha hecho, ¿no? Esto se ha demostrado. Se ha visto también otra cosa, que hay tareas que a lo mejor sobran porque no se ha hecho... Esto también ha sido una prueba de decir, como hasta ahora metíamos el tiempo de estancia, bueno, pues si estaba, es que trabajaba, ¿no? Ahora, como hemos medido tareas, de pronto dice, pues esta tarea, ¿no? Esta la aparcamos y no pasa nada, ¿no? Entonces, también ahí hay, digamos, una depuración de tareas, sobre todo, bueno, cosas que a veces duplicamos y nos excedemos y esto de la burocracia que nos enreda y tal. Entonces, también se han visto cosas que dicen, lo mismo ya las podemos aparcar un poco más. ¿Qué hemos explicado con el teletrabajo? Bueno, yo creo que hay... El mundo se divide ahora en dos, el mundo administrativo. Los que piensan que el teletrabajo va a seguir ya todo y en todos los órdenes y totalmente como ha sido hasta ahora, solo teletrabajo. Y los que piensan que esto ha sido un paréntesis y se volverá a todo como estaba antes, ¿no? Me dan un poco miedo los dos, porque si todo sigue como hasta ahora teletrabajo, como hemos tenido este mes, está sin organizar y esto hay que prepararlo, ¿no? Y el que piensa que hay que volver a lo de antes, pues no hemos ganado nada, no hemos aprendido nada, ¿no? Entonces, en el punto medio, lo que parece es que el teletrabajo ha demostrado que sirve, que en determinados momentos como el que hemos vivido, no solo es que sirva, es la única posibilidad de estar activo y, visto eso, lo lógico es que empecemos a pensar en otra manera de organizarnos, que es, por ejemplo, la oficina es donde nosotros estamos. ¿Cuál ha sido la oficina ahora? En tu casa, en la calle, en el coche, donde hubieran estado yo, yo iba a estar en reuniones virtuales con personas que estaban en el coche, porque iban a ver a los padres dependientes que había un problema, tenían que ir, se paraban en el camino, que era la hora de la reunión, estaba la reunión con el ente del coche y luego seguían, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que, ¿qué es lo que prueba esto? Que la oficina es donde estás tú, tu portátil y tu móvil. El espacio físico es lo de menos, ¿no? Entonces, a partir de ahora es que a lo mejor nos sobran parte de los espacios físicos. Dos días a la semana en la oficina y tres fuera de la oficina con teletrabajo. Hombre, guardarte una oficina para que vayas dos días, lo mismo, hay que empezar a compartir espacios y contemplar de otra manera grandes salas donde tú llegas, te enchufas de allí, tienes la reunión que vas a tener, despachas las cosas que tienes que hacer y mañana te sientas en otro sitio o el otro día que vengas. Es decir, el valor de tu despacho, de tus herramientas de trabajo es donde estás tú y tu equipo fundamental que es portátil y móvil. Esto yo creo que se está implantando. A partir de ahí te sobra el ordenador de sobremesa, un poco como nos sobra en casa. En casa no tenemos dos ordenadores por persona ni dos teléfonos por persona. Tenemos el, si usamos el móvil, tenemos el fijo pero por la línea, por el internet, pero no, ya no lo usamos. No sé, hombre, parece que en los centros públicos se podría llegar a lo mismo, no duplicar, ¿no? O sea, con portátil y con móvil ya tenemos más que suficientemente para los años en los principios. Pues, bueno, quería yo también romper una lanza porque muchos de los que nos escuchan que, como digo, pues la administración la conocen poco, yo creo que en España sí tenemos algunos valores interesantes. Para comentar brevemente, yo creo que estamos muy bien en el tema de infraestructuras que nos ha permitido pues razonablemente en ese aspecto y luego como administración electrónica en cuanto a servicios también estamos muy bien posicionados. Darnos un poco tu impresión de si eso es así o hacia dónde vamos. Antes de entrar en tecnologías que es nuestro tema de hoy. Sí, bueno, ahí vemos rankings en algunos datos abiertos por ejemplo que ocupamos en este mundo de un lugar europeo que vemos rankings hay un poco de todo pero en general estamos bien y además España es uno de los países que va digamos arrancado por debajo de la media y en pocos años suele pasar y la mayoría de los estándares europeos suele sobrepasar la media, es decir, está bien, es decir, se avanza. Hay que tener en cuenta un poco que tampoco hemos pasado los momentos presupuestariamente con más medios y yo creo que aquí debería haber también un cambio de concepto porque si hacemos un plan de carreteras resulta que no nos preocupa invertir en carreteras porque hay un plan de carreteras y de infraestructuras y lo pones o en vías de ave y tal y sin embargo tenemos un gran proyecto de transformación digital y casi casi queremos hacerlo sin que nos cueste y decimos y esto va a ahorrar luego mucho entonces probablemente la gran infraestructura en las que deberíamos invertir en los próximos tiempos y no hablo solo de equipos que ahí nos confundimos mucho sino sobre todo de programas y de nuevas tecnologías yo creo que es deberíamos poner el foco inversor durante un tiempo para que realmente la transformación digital digamos pueda tener todo el impulso que queremos que tenga poner ese foco inversor en el sentido pero vamos la evolución vista en los últimos años si te ves te comparas los compañeros que tienen las reuniones en el entorno europeo además bueno hay herramientas no estas ni a la balas a nivel normativo la normativa técnica e interoperabilidad por ejemplo los niveles de interoperabilidad en España son como muy reconocidos son muy apreciados por tener digamos ese soporte tecnológico que necesitas para diseñar todo lo que es el desarrollo de la administración electrónica entonces bueno yo creo que nuestra posición ahí está bien y además es digamos como un camino continuo como un impulso hay un indicio que lo noto mucho es cuando empiezas a ver que en diputaciones en ayuntamientos en la administración central las comunidades autónomas empieza a haber unidades que se llaman de innovación de tecnología de inteligencia artificial tal quiere decir que estamos poniéndole ya digamos una figura estructural este es un paso importante sobre todo en las administraciones públicas que son como muy muy jerarquizadas muy conservadoras muy estructuradas y tal entonces eso lo hemos ido viendo en los últimos años con lo cual quiere decir que esa preocupación existe y era como tú comentabas antes pues la Secretaría de Estado existe una Secretaría de Estado que era que es de transformación digital e inteligente artificial quiere decir que hemos puesto el foco en dos temas que probablemente van a ser capitales o tienen que ser capitales en los próximos tiempos pero si nos vamos incluso a otras administraciones y las diputaciones aparece muchísimo la figura esta de servicio de innovación y tal es decir la persona que está diseñando esas nuevas herramientas para impulsar la gestión administrativa y tal todo eso son índices quiero decir que no solo hay que mirar las cifras que luego después se ven un montón de elementos más que te dan la evidencia de que efectivamente la costelera se está moviendo para bien Pues ahí yo quiero aprovechar para romper una lanza porque esta evolución de la administración pública de la administración digital tiene también que ver con el trabajo que las empresas que están apoyando que están detrás pues están están haciendo que esto funcione por un lado las administraciones generan su propia innovación o tienen equipos pero también o lo hacen con empresas o se apoyan en empresas también para conseguirlo y yo creo que animar a la gente que conozca bien la administración los servicios públicos y que trate de lo que conoce y lo que trabaja bien por hacer propuestas pues puede ser muy interesante y nosotros vamos a llegar a la administración y tenemos que conseguir la administración de España mejore más todavía y eso es posible si los que nos escuchan pues también se suman a apoyarnos ¿no? Oye avanzando más yo quiero hablar de por qué se ha avanzado una de las materias por las que se ha avanzado por la normativa normativa que se ha venido implantando quizá tarde pero se ha venido implantando por fin y nuevas normativas que se prevén y luego entraremos en la parte de qué tecnologías son las que estás viendo tú que se utilizan en la administración pero eso luego primero cuéntame un poco sobre las normativas que están moviendo todo esto Bueno hay una normativa yo cuando me pregunta dice Juan normativa disruptiva lo que llamamos las leyes siamesas las leyes 39-2015 y 40-2015 una de ellas procedimiento administrativo es decir relaciones de la administración con los ciudadanos y la otra es de régimen jurídico es decir relaciones entre las administraciones esas dos que nacieron juntas y como proyecto común que tienen hay un real decreto de desarrollo de la administración electrónica que deriva de las dos que bueno por división entre los cambios ministeriales y tal al final no se ha ido todavía pero bueno lleva ahora mismo está digamos en su última fase y ha pasado varias veces digamos esa me parece la normativa más disruptiva por una razón porque son las normas que nos dibujan nos establecen que todo el funcionamiento de la administración española tiene que ser en electrónico ya no es que unas cosas ciertas no lo que se pueda y tal en electrónico probablemente no aceptaron muchos los plazos que ponían y tal técnicamente después de un aplazamiento de dos años en octubre próximo tendrían que estar en pleno funcionamiento y lo estarán en unas partes y en otras no o sea probablemente haya sitios más atrasados o sitios donde se ha impulsado menos o tenían menos medios quiere decir que no va establecían estas dos leyes establecen un camino absolutamente uniforme en paralelo con las administraciones y es evidente que no todas tienen las mismas posibilidades y las mismas opciones entonces bueno ahí habrá digamos pero quitando eso son tremendamente disruptivas es un cambio radical es decir todo electrónico cuando hayamos terminado el proceso será todo electrónico y luego vemos ahora que empiezan a salir leyes a raíz de toda la nueva situación una de ellas es el teletrabajo se está hablando de una nueva ley de teletrabajo hemos pasado del teletrabajo hubo algunos intentos allá por el 2006 creo que fue se quedó paralizado y hemos pasado incluso un poco de medio demonizarlo en el sector público ahora de pronto verlo pues pues como lo estamos viendo como herramienta y tal y entonces está apareciendo esa normativa se está hablando también de una reforma de la norma de función pública para la administración general del estado donde también se incluiría el tema teletrabajo yo creo que con un poco de error porque se está consiguiendo el teletrabajo exclusivamente como conciliación y es verdad que es uno de los efectos pero el único ni tiene por qué ser el central el central es que el teletrabajo digamos es se trabaja mejor se produce más es más productivo es rentable y al final genera un mejor servicio para los ciudadanos entonces es el poco y además de eso está planteado un poco a través pero bueno el caso es que el tema se pone encima de la mesa y se desarrolla y hemos visto otras normas como los ERTE que han surgido ahora y van muy ligados a la administración electrónica es decir a la gestión hay una un resultado de uso de administración electrónica que ha sido el ingreso mínimo vital el ingreso mínimo vital hemos oído que de oficio a 75.000 familias se les ha sin que ellas hayan hecho nada la administración con los datos que tenía ha dicho son situaciones de pobreza es un poco parecido a lo que ocurre con la declaración de la renta que nosotros ya no tenemos que ir con todo aquello de los papeles que íbamos hace unos años cargados trabajábamos para las administraciones cargados de papeles ahora lo ves en el ordenador la agencia tributaria te dice oiga tengo esto de usted ¿le vale? ¿está conforme? sí, pues cerrado usted ya no tiene no se moleste no haga nada más algo parecido se ha hecho usando los datos con el ingreso mínimo vital entonces ahora el resto de las personas lo tienen que solicitar pero esos 75.000 primeros son los casos más claros que la administración ha podido terminar con sus datos fijémonos lo que va a suponer esto que es un poco la idea que es que alguien no tenga que pedir una beca dice ¿por qué tengo que pedir una beca? si el Estado sabe lo que yo estudio los ingresos de mi padre ¿dónde vivo? y tal pues tiene los datos suficientes para decirme oiga usted tiene una beca como ahora pasa con el ingreso mínimo vital o la dependencia pues alguien dice yo espero que conozco ahora mucho por mis padres habla de papeles que hay que llevar papeles en unos casos papeles físicos y en otros papeles digitalizados que son PDFs pero mucha documentación ¿no? y entonces lo que dice siempre dice a ver usted tiene todos los datos de esta persona una vez que evalúa qué grado de dependencia tiene a partir de ahí no tiene que hacer nada más si usted tiene todo cruce en tiendas entre las administraciones crucen los datos ¿no? cuando nace un niño en el hospital entonces desde ahí se le da el nacimiento y a Patrice dispara el cheque de B todo lo que quiera si caso se automatiza ese es un poco el objetivo ¿no? y los dos ejemplos más caros que yo veo es de la declaración de la renta que lo veo desde hace varios años y el ingreso en un inmigro vital esta primera planta que se ha hecho ahora ha sido en poco tiempo ese cruce de datos y tal y como una maravilla bueno vamos viendo que ese sueño de administración que trabaje por nosotros se va logrando oye vamos a hablar de tecnologías a ver ¿qué nos dices? te voy a preguntar por la inteligencia artificial blockchain y algunas más vete contándonos por ejemplo no sé en qué tema inteligencia artificial ¿qué se está haciendo muy rápidamente para que la gente tenga conciencia de dónde se está? Sí la inteligencia artificial es bueno parte de lo que he contado de la ingreso mínimo vital ahí hay ahí hay uso de datos porque es el open data y ahí hay inteligencia artificial la inteligencia artificial se están haciendo además empezando a hacer digamos aplicaciones claras de lectura de documentos con lo cual a partir de ahí además hay resultados ya que hablan que la lectura digamos que percibe o recoge el 40% de la documentación que va viendo que hacemos cuando hay que mirar millones de datos de documentos lo que nos ahorra eso de trabajo y luego en terrenos como lo que son los espacios jurídicos del mundo privado que empiezan a plantearse ya teleconsultas y tal pues eso llevado al terreno público pensemos en lo que es toda la fiscalización seguimientos y aplicación contable y tal todo eso que ahora mismo son tremendas cargas burocráticas se empiezan a hacer pruebas con inteligencia artificial que ahorrarán muchísimos trámites y personas que se dedicarán luego a otras cosas pero que ahora mismo esas se pueden hacer una máquina va muy unido a robótica siempre que hablamos de robótica pensamos en un robot físico está bien también yo digo el día que llegues a un centro público y veas que hay un robot limpiando el suelo dirás bueno esto está empezando a robótica igual que hay físico y como dicen algunos tenemos robots compañeros de trabajo hay otros robots que no son físicos que son realmente programas inteligentes que son los que nos están han llegado facilitando la vida es que si si pensamos ahora vamos a coger un autobús y como esté estropeado el cartel que dice todos en la parada que no los minutos que faltan para que llegue el próximo autobús nos empalamos eso es de hace tres días sí, sí, es verdad hay gente de decirlo oiga le digo por dónde cuánto falta para que llegue el autobús que está esperando todo esto es aplicación de inteligencia artificial oye de pequeños robots que ya te empiezan a responder las preguntas frecuentes son los que te están haciendo la respuesta y te evitamos que se lo haga el funcionario luego ya para que tiene unos temas específicos en el tipo de especialidad entonces sí pero esa que solo es de procedimiento y rutinaria y tal pues se la contesta el bot el bot ¿no? Oye y en cuanto a blockchain que tú eres una afición a blockchain y crees que la administración va a tener mucho futuro cuéntanos un poquito tu visión Bueno lo que pasa es que blockchain todavía está en pañales siempre que queremos hablar de blockchain comparamos digo mira esto es como cuando internet en los años 90 ¿no? es decir promete mucho pero todavía está por vestir pero es muy parecido a la ciudad de internet entonces internet lo que hizo fue decir digamos democratizamos o extendemos totalmente el sistema de comunicaciones pues la blockchain es lo mismo pero comunicaciones con valor es decir estamos hablando de contratos de cosas que generan valor ¿no? sin intermediarios entonces hay algunos experimentos por ejemplo el catástrofe en Suecia está experimentando un catástrofe en blockchain sin registros de personas ni nada ¿no? la blockchain es un gran libro contable que está a vista de todos con lo cual no hace falta ese intermediario que da fe porque todos lo estamos viendo ¿no? es muy difícil porque se está repitiendo en miles de ordenadores o sea se llama mineros ¿no? que pican y entonces al estar repetido y con procesos de cadena de todo digamos la cadena de momentos que se va sucediendo no puedes quitar uno porque se te rompen todo es decir bueno digamos que básicamente está algo a la luz y que es muy difícil o prácticamente imposible de alterar en estos momentos ¿no? entonces eso su gran papel es que evita evita intermediarios con la aparición del documento inteligente ¿no? que va autoexecutable o sea una de las figuras del habloché en el mundo privado es el contrato inteligente de smartphones que consiste en que por ejemplo alguien ha llegado a un acuerdo con entre dos lo que siempre es un contrato y no es que lo haya que interpretar es que el acuerdo consiste en que ya hemos puesto ahí que una vez que se producen determinadas cosas por ejemplo alguien coge un cargamento aquí y lo lleva a Pekín cuando el GPS indica que se ha llegado a Pekín automáticamente se produce el pago ya sin intermediarios ni nada porque hemos aceptado de antemano que al llegar a Pekín a las personas se produce el pago a esta cuenta que hemos puesto ¿no? esto es llevado al documento inteligente está llevando ya a un documento que lleva todo su proceso incluso de desaparición de destrucción o de construcción permanente con destrucción estamos entramos en otro camino ¿no? donde algo así como que los datos tienen vida nos van dando ya instrucciones de vida ¿no? entonces la blockchain está empezando y la administración que es conservadora empieza a hacer sus finitos sus prácticas pero bueno tardará pero vamos hay algún proceso gobierno de Aragón tiene ya algunas cosas en marcha hay algunas administraciones que tienen digamos aplicaciones de blockchain que ya bueno empiezan a a demostrar sus grandes utilidades bueno pues veo estamos mal de tiempo veo que que eres un gran eso aficionado al tema del blockchain y que eso acaba funcionando como va a funcionar para las empresas para la sociedad general yo puedo recomendar como hay otra serie de temas podemos hablar del big data podíamos hablar del cloud podíamos hablar de la identidad digital donde se viene avanzando podemos hablar de la contratación pública electrónica hay muchos temas de los que podemos comentar pero como hoy no nos va a dar tiempo a los a los a los asistentes a que igual que en el chat están viendo una serie de referencias de nuestro congreso CENIS en el que Gerardo participa activamente en su en su diseño de programa pues que podáis indagar que está haciendo la administración leyendo estas estas noticias que hemos ido al chat y otras que hay pues en la misma en la misma web ¿no? y si quieres yo voy a aprovechar para poner en valor a los innovadores públicos Gerardo Bustos es uno de ellos el club de innovación nuestra preocupación y ocupación desde hace mucho tiempo apoyar a esas personas que creen que la administración puede funcionar de una manera diferente a lo que la sociedad en general entiende que esta función que no tiene que no tiene cabida pero la innovación está muy activa y hay mucha gente y en honor y en homenaje a toda esa gente pues nosotros tenemos nuestro nuestra idea de que hay que potenciar todo lo que lo que sea así quiero compartir la pantalla para que visualicéis un poquito desde donde damos apoyo a esos innovadores públicos y desde donde los que estáis en las empresas o en el mundo de desarrollo pues podéis encontrar información para aprender conocer y aportar a las administraciones también cosas voy a compartir pantalla no sé si hay alguna pega a ver pestaña os voy a poner sencillamente para que veáis este es nuestro portal de club de innovación ¿vale? clubdeinnovación.es que digo que esto es lo que tiene el directo entonces compartes hasta la mano compartirlo eso no pasa nada bien entonces bueno ahí tenemos muchas noticias y últimamente la verdad es que estamos súper activos en las noticias vais a poder ver buenas prácticas de todo tipo de administración nuestros 139 boletines de los últimos 139 meses con toda la información está ahí subida agradecemos a nuestros patrocinadores por supuesto tenemos nuestra agenda donde se pueden ver pues eso entre virtuales hemos publicitado pues otra serie de del encuentro etcétera bueno muchas contribuciones mucha gente ¿vale? nuestra blogosfera pública etcétera etcétera también quiero compartiros lo que sería el boletín nuestro boletín con toda la la información cada mes donde os podéis apuntar gratuitamente y hacer un seguimiento y conocer así a las a las administraciones y por otro lado que conozcáis nuestro club de innovadores públicos aquí puedo podéis visualizar el mapa de dónde están nuestros innovadores hablamos de dos mil personas ¿vale? que han firmado su compromiso del innovador público y que y que bueno las tenemos aquí identificadas y son las que están estas y muchas más están haciendo que sea realidad esto que venimos hablando de que la administración pública pues está está funcionando está funcionando bien y esto es un poquito lo que os quería a ver lo que no sé yo es sí ya estamos otra vez ¿no? entonces eso quiero agradecer especialmente a Gerardo el que nos haya acompañado para darle este impulso esta visión y no sé Gerardo ¿qué más nos puedes contar? ¿qué opinión tienes tú de los innovadores en la administración? hay más de los que pensamos lo que pasa es que la administración el problema que tiene es que no es derrocha talentos entonces tiene claro es que a ver la administración además es muy jerárquica hay innovadores con un nivel 14 ¿no? entonces es una lástima que la administración no tenga unos mecanismos de comunicación interna más potenciados para que afloren esos talentos pero tú con la gente que pones a rascar primero si planteas cosas de innovación se te sube mucha gente al carro con lo cual ya eso es bueno ¿no? y luego a veces ves que de pronto hay un auxiliar un jefe de servicio que tiene sociedad de innovación lo que pasa es que nadie las ha puesto en valor ni le ha dado la oportunidad de desarrollarla nada que impulsas un poco lo hace el PAS yo ahí espero que el mecanismo de la administración de funcionamiento está esta sensibilidad por la comunicación interna y el aprobamiento de talentos se desarrolle más porque es un desperdicio pero bueno tengamos en cuenta que la administración pone a alguien de director general un tiempo cuando tiene una gran experiencia de pronto lo cesa y lo aparca y le faltan 20 años pero no sé qué decir que la administración es que derrocha talentos una frase o no aprovecha todos los talentos que podría aprovechar pero vamos la innovación es un gusanillo y cada vez más en las administraciones públicas y que existe ¿no? o sea es un de la gente que menos te puedes pensar o sea es digamos que bueno tú no habrás visto cómo se te van apuntando año tras año y tal al Club de Innovación y tal y se van subiendo al carro y los ves y además en esa esa atalaya que tú tienes del Club de Innovación y los congresos tuyos o sea lo que vas haciendo es un casting de innovadores o sea tus congresos son casting de innovadores públicos ¿no? y entonces y bueno ahí te ves efectivamente el potencial que hay ¿no? y la de digamos proyectos innovadores que hay y cuando te cuentan el cómo alguien tiene que hacer un proyecto de innovación casi casi engañando un poco disfrazándolo del entorno donde está y eso sí cuando ya sale y funciona todos son los dueños del proyecto ¿no? pero el innovador público muchas veces funciona contracorriente medio ocultándolo sin sacarlo no sea que parezca hasta que ya la cosa sale ¿no? entonces bueno es una manera de trabajar difícil ¿no? igual que el innovador privado pues arriesga dinero el innovador público tiene que arriesgar otras cosas a veces hasta su puesto ¿no? sí, sí oye pues a ver no sé si hay alguna pregunta en principio estoy mirando el chat y bueno ahí lo he llenado yo de información y no veo ninguna pregunta mientras ¿qué salieron? Joderlos a ver allí estoy nuestro moderador muchas gracias preguntas no el chat lo que sí está lleno es de respuestas para todo es una fuente de información tremenda a ver una ya la abordasteis que era la necesidad de la implantación de blockchain en la administración pública y luego hay otra pregunta ¿cuál es el país que consideráis que es referente en cuanto a lo transformada que está la administración pública? ¿creéis que hay colaboración y que se comparten experiencias entre países? sí hombre hay uno que es un clásico que es Estonia ¿no? es decir lo que pasa es que es un referente digamos relativamente porque es muy pequeñito es un país aproximadamente hablo de memoria pero con un millón y medio de habitantes y tal y además que pasaron fijaros lo que supone la crisis ¿no? esto lo que ha supuesto ahora mismo la crisis para nosotros el coronavirus que nos ha reconvertido en muchas cosas pues Estonia es que cuando se para de la Unión Soviética y tal además hay un elevado porcentaje de población rusa que los dejan en la estacada a Estonia cuando se van y encima luego después tienen problemas de ataques de ciberseguridad y tal total que deciden hacer algo así dicho muy resumidas cuentas borrón y cuenta nueva a partir de cero y funcionar solo en el estónico entonces es un estado ahora mismo que funciona totalmente en el estónico es referente digo relativo porque es verdad que es todo electrónico pero claro un estado de un millón y medio de habitantes que es la tercera parte de Madrid o sea de la población de Madrid o no sé es que nosotros juntar dos o tres ciudades dormitorios y ya tienes una Estonia o sea entonces claro estamos hablando de un volumen que es gobernable pero bueno es así ¿no? funcionan con una identidad digital de hecho cambió uno de los reales decretos de hace varios meses cambió el tema pero hay empresas españolas que no no la identidad ciudadana pero sí la identidad digital sin pisar nunca Estonia con la identidad digital crearon empresas que funcionan en España en Unión Europea creadas en Estonia con identidad digital Estonia ¿no? cuando yo lo vi vi la noticia que había unas 500 empresas españolas aquí ¿no? entonces ¿por qué? porque aquí ya sabemos lo pesados que somos para poner en marcha una empresa en Estonia la tienes en 24 horas ¿no? luego ya se hacen las comprobaciones que esto es un poco lo que tenemos que aprender luego comprueba y pide y tal pero tú ponlo en marcha con el mínimo que exigir de garantías y a partir de ahí luego ya empieza a pedir toda la documentación que necesites ¿no? aquí hacemos el proceso un poco al revés ¿no? bueno sabemos que a nivel ejemplar y deber y referente con la limitación de que son pocos habitantes es Estonia y luego yo tengo una pregunta a Gerardo porque es un tema que a mí me apasiona mucho y además creo que es un espacio donde empresas privadas se pueden encontrar con lo público y es el tema del Open Data los datos en abierto es decir que creo que ahí tenemos todavía un déficit y creo que hay mucho y es una oportunidad de oro para los próximos años ¿qué opinión tienes Gerardo por lo que tenemos que hacer o hay pulmón? yo que me muevo mucho en el documento creo que el siguiente paso es más el dato es decir bueno he comentado antes el ejemplo de la declaración de la renta que se mueve a través de datos de lo que ha sido la gestión del ingreso mínimo vital que ha sido igual utilizando los datos los países que han funcionado mejor contra la pandemia uno de los elementos de las herramientas que se ha utilizado mucho es precisamente utilizar los datos seguimientos incluso anonimizados ver los comportamientos de las personas y ver donde digamos se producían focos los datos es como en hora actual es el mundo futuro y entonces el open data además centra en lo que es la nueva filosofía en la que estamos que es todo sea reutilizable es decir es más todos esos bienes que tiene la administración se han hecho con dinero público con el dinero de todos y lo lógico es que reviertan y vuelvan a la sociedad es decir si una empresa cualquier entidad puede sacar jugo a esos datos que tiene la administración respetando por supuesto lo que es el tema de la protección de datos personales bendito sea lo tenemos que potenciar es decir toda aquella riqueza que revierte en bien de todos tiene que potenciarlo entonces ahí el tema de datos yo creo que está por explotar está todavía en un pañales pero bueno como casi todo en este terreno pero ese probablemente uno de los que más quizá menos conocidos por el gran público y tal y no saben que realmente nos estamos gobernando cada vez más por datos y esos datos bueno una por ejemplo una que tuvimos uno de los congresos que ha mencionado Miguel una de las experiencias que ha habido recientemente es el Instituto Nacional de Estadística ha suprimido determinadas encuestas con todo lo que suponía de costa y tal por un contrato con los operadores telefónicos en España para que en varios días demuestra que eran fines de semana en verano días de de entre diario es decir un muestro de datos para ver anonimizado el comportamiento de la gente ¿no? y que hombre es muchísimo más valioso eso digamos mucho más preciso objetivo con muchísimas encuestas y desde luego menos más barato y digamos con mucha más información entonces todo eso tiene que ser luego reutilizable perfectamente por el sector privado es de todos es que eso es de todos entonces todo lo que es generar riqueza tiene que ponerse ahí a disposición de todos yo creo que esa filosofía cada vez está más implantada claro es que hace no muchos años un funcionario hacía un documento y no se lo daban ni al de al lado este es mío entonces sin embargo ahora está clarísimo la filosofía de la reutilización que tiene hasta su propia ley o sea es una manera es una manera de ver las cosas es tuyo lo has hecho con el dinero de todos estos todos ciudadanos y si tú lo pones a disposición de revierte más pero esto es bastante nuevo y además ha sido que de verdad que antes el sentido de propiedad para tres líneas que hubieras escrito tuya que estaba ahí puesto y a que te lo dieran porque si no no eras imprescindible era una filosofía un poco diferente y tal y eso ha cambiado radicalmente yo creo que son la Tendata va a ser igual una de las fuentes de riqueza es más yo creo que tenemos que ir potenciando este tipo de nuevas economías de nuevas generaciones de negocio hay que abrirse no me voy a meter con ningún negocio específico solo que sí que aprovechemos los nuevos que van apareciendo que los impusemos y este sin duda es por ello yo me imagino que te preguntas interesadamente y haces bien pero no me parece y luego hay una cosa que es que es lo que es tanto Tendata como todas las reutilizaciones que también estamos empezando a entender y no es imprescindible la colaboración público-privada es que estamos en el mismo barco desde distintas dimensiones pero es la misma historia entonces es una cosa que empieza a calar también y es importantísimo es decir no son dos mundos aparte no no son complementarios y además en determinadas actuaciones como esta es decir la administración se lo pone y colabora luego en parte o sea todo eso al final es riqueza y es subir el país o sea es el trabajar conjuntamente a mí me parece que la colaboración público-privada es algo en lo que también antes no teníamos muy claro y que cada vez está como más implantada afortunadamente muchísimas gracias estoy vamos más de tiempo ahora sí invito a los participantes que podáis abordar a Gerardo y a Miguel Ángel en las salas virtuales cuando cierre la conferencia Gerardo Miguel muchísimas gracias una entrevista supremamente interesante y habrá que buscar otro canal virtual para continuarla os recuerdo que a las 5 empezamos la charla con Laura Raya notación o ponencia análisis y visualización de datos científicos a través de realidad virtual eso también pinta muy interesante venga nos vemos dentro de un rato muchas gracias